En la catch, bendecido momento presente de Quines Planetarios, bienvenidos a la lectura diaria de sincronización. Yo soy Guerrero Cósmico Amarillo, y durante los próximos momentos estaré leyendo el mensaje sincrónico del día. Te invito a que te quedes en sintonía y nos sincronicemos. Comencemos. NS 1.35.11.15100. Sol solar amarillo. Afirmación diaria. Yo pulso con el fin de iluminar, realizando la vida. Sello la matriz del fuego universal. Con el tono solar de la intención, me guía el poder de la inteligencia. Sello solar del sol. Iluminar. Vida. Fuego universal. Mente solar. Señor solar. Maestría. Realización del cuerpo solar. Sabiduría. Conocimiento. Habilidad para focalizar el todo galáctico. Habilidad para abarcar y generar el ciclo entero. Tono solar. Pulsar. Realizar. Intención. La torre solar formaliza la acción. Pregúntate, ¿cómo alcanzo el propósito? Ahora siente las cualidades mágicas del número 9. Los 9 portales o aberturas en el cuerpo. 9 es el número de los 9 señores del tiempo y del destino. Volontiku. El cuadrado mágico de 9 fue la primera forma del cuadrado mágico. Todas las filas suman 15. Cualquier múltiplo de 9 suma 9 y es divisible por 9, que es una función del 3. La mayoría de los números que tienen la capacidad de ser recombinantes, tales como el recíproco recombinante puro del 7, 142857, como hemos visto, son también múltiplos del 9. El recíproco de 7, 142857, es un número mágico y cíclico que es divisible por 9 y 3, ley del 7 y ley del 3. El principio dinámico del universo está moviéndose realmente a través del 9. Arquetipo galáctico, el iluminado. El iluminado de la iluminación cósmica, también conocido como el portador de la verdad suprema, el renovador de la vida, el despierto. La iluminación es el cumplimiento de la profecía de Hunapku. La iluminada es la cuarta emanación arquetípica de Hunapku, aquella cuyo fuego universal de la iluminación se extiende en todas las direcciones a través de las nueve dimensiones del tiempo, como la transmisión radiante de la mente universal de unificación. En el campo mental universalizador de la vida del iluminado, la mente de todos los iluminados desde el principio de los tiempos se reúne como un total cósmico. El iluminado es el emisario de Hunapku para la corte del profeta, que transmite el fuego universal del pensamiento primario de Hunapku, que cumple todas las profecías. El iluminado es el generador del hipel electrón que se transmite mentalmente al polo sur como un electrón mental doblemente extendido. El iluminado transforma la luz primaria en la luz del calor interior. Sendero 42, la muerte espectraliza el arte. Heptada 42, blanca, la humildad refina la meditación. Luna 11, alcanza la forma electroetérica. Afirmación alfa, mi país es la esfera absoluta no nacida. Yo libero el electrón doble extendido en el polo sur. Luna 11, día 12. Cuando nos abrimos más allá de las percepciones condicionadas del sistema mundial, nos introducimos en un nivel infinitamente diferente, donde amanece un nuevo cosmos entero. 52, preceptos de la historia cósmica. 500, precepto 48. La humanidad es el punto a través del cual evolucionan la manifestación y los comandos de la jerarquía y formas culturales de la matriz de Chambala Tolan. Debemos formar imágenes claras acerca de cómo funciona todo esto. Heptada 42, precepto 42. Para adquirir poderes paranormales se requiere esfuerzo, disciplina de la mente y empeño, e incluso entonces, el empeño no es para adquirir poderes, sino para lograr mi propia maestría o realización del ser, que es la meta del yoga y la meditación. Postulado de la dinámica del tiempo, sol solar amarillo. La ley del tiempo solo puede ser captada conscientemente como un índice de progresión evolutiva dentro del espectro que mide la incidencia de lo puramente biológico hasta las condiciones o estados mentales puros del ser. Antes de la comprensión consciente de la ley del tiempo, la ley del tiempo es incorporada como un factor preconsciente o inconsciente en la naturaleza. 260 llaves al sincronotrón. 0.9. La matriz 441 subyace y gobierna la coherencia matemática del campo de memoria holográfico. Este campo de información matemático está incrustado con una matriz espacio, una matriz tiempo y la matriz unificadora sincrónica de la ley del tiempo. Yo soy uno con la tierra, la tierra y yo somos una solamente. La cultura galáctica es en paz. In la cage.